¡Hola gente! Nosotros, el Espadrón Sachichón, les mostraremos lo que es el Colegio América, una gran institución que tiene mucho de qué contar. La fundadora de esta institución tiene por nombre María del Refugio Aguilar y Toro. Y la frase más famosa del colegio, que su eslogan es, ¡Libres para liberar! Puede ser que el Colegio América está nuevo, por lo que ya tiene 80 años. El Colegio América se originó primeramente en México, pero también se establece en otras países como Colombia, El Salvador, Mozambique, Estados Unidos e Italia. 3 ¿Listo? Ok Pues, ahorita nos encontramos en lo que es la entrada de la escuela, del colegio. Aquí vamos a dar un pequeño tour a todo lo que es la escuela. Vamos a estar enseñando los salones y todo. Empezamos aquí, en la entrada de la escuela. Que aquí es donde vienen a recoger a los niños de primaria, cuando es la salida, o los de preescolar. Y ya cuando se hace muy tarde, pues aquí se vienen todos. Ok. Empezamos. Ahí está la caja y la oficina, toda la dirección general, donde se hace, de la zona de administración de toda la escuela. Y allá, hasta adelante, tenemos lo que es el, donde se venden los uniformes y los libros. Ya si quieres ser parte de esta escuela, lo que haces es venir para acá y comprarte tu uniforme. Y ya escribirte en lo que es la zona administrativa. Ok. Vámonos a la zona que es la cancha. La cancha. Ven a mí. Ven. Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, vamos a ver lo que es la cancha. ¿Tenemos un visto? Sí, 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 sí. Permiso, den permiso, den permiso. Uy, uy, uy. Problemas técnicos, problemas técnicos. Para acá, para acá, para acá. Ok, mientras esperamos, ¿qué opinas hasta ahora? Me supino que te esperas un lugar muy grande y bastante grande. Me gusta que sea así. Grande, en resumen, grande. Ok. Ok, vamos, vamos. Ya está. Listo. Ok, ahora. ¿Eh? Ok, avancemos. Este, aquí, esta es una entrada a lo que es las gradas y la cancha de primaria. Estos, esto, todo esto. Ah, miren, enséñales esto, enséñales esto. Esto es una zona de juegos para los de preescolar, ¿sí? Aquí, a veces está abierto, a veces está cerrado, vienen a jugar. Yo, en lo personal, nunca los he visto jugando aquí. Pero, yo sé que vienen a jugar. Acá, todos estos salones de en medio arriba son, todos los salones de en medio arriba son los salones de primaria. Y hasta abajo están los salones de preescolar. Esto es la cancha de primaria y preescolar y sus respectivas gradas. Aquí hay un balón. ¡Juega! Salgo. ¿Qué opinas al respecto, Mapa? ¿Qué opinas? Interesante. Un lugar muy bonito, con el espacio adecuado para los niños. ¡Wow! Ok, sigamos. ¡Hay un plato! Bastante, bastante mal, ¿eh? Mira. Aquí tienen árbol, árbol de mango. Sí. ¿Árbol de mango? A ver, ¿dónde? Ay, ¿dónde está el mango? Sabroso, Manga. Ahí llegó, ahí. Ah, ya los vi, ya los vi. Estoy ciego, estoy, ya está creciendo. Sí, ya los vi, ya los vi. Vamos a dejar este plato. Ok, aquí, miren. Miren, aquí, este homero es dirección de primaria. Y abajo está lo que es la dirección de preescolar y toda la zona de preescolar. Pero, aquí hay otra cosa interesantísima, lo que es el auditorio escolar, el auditorio de la escuela, que tiene el nombre de la fundadora de los colegios mercedarios, que es María del Refugio y Vilar de Torres. Ahorita se encuentra abierto. No sé si se pueden, quizá, grabar por fuera, para que vean. Vean, vean, vean. Esto es el auditorio. ¿El auditorio? Sí. Es todo esto. Es muy grande, aquí hacemos nuestras audiciones, bailes y bastantes cosas interesantes. Ahora sí, nos regresamos. Este, ahora nos vamos a la zona de arriba. ¿Alguien quiere acompañarme? ¿Yeshwagasan? A ver, señor Yeshwagasan, ¿qué me cuesta usted? A ver, vamos a narrar lo que es arriba. Hola. Vamos a dejar este plato y vamos a seguir narrando. Subimos a la siguiente área. Esto nada más es la entrada, subimos. Vamos a dejar este plato antiguísimo, que parece que lleva décadas aquí. Lucy, este plato es de ustedes. Aquí pedimos de comer y otras cosas. Este plato es de ustedes, que estaba en las gradas de allá de primaria de Pescolar. Ok, a ver si. Ok. Tenemos a nuestro compañero Hassan para comprar. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? De uva, de uva. Un cubo de uva. Yo voy a comprar un point. Bueno, lo compramos. Y nosotros aquí como mensos. No, un veíto. ¿Quieres un dulcecito? No. ¿No quieres nada? Un veíto orina. Ok, está bien. ¿Te da uno, por favor? Te voy a... ¿No para tu nada? Sí, te voy a dar un dulcecito. No tengo dinero. No, sí tengo. Sí tengo, sí tengo. ¿Qué te gustaría? Sí, quiero. Está bien. Nice. No podemos entrar dentro del personal. Por un ratito, porque si no... Ajá. Ahora ve. Esto es la zona de la cooperativa. Esto. Aquí, pues, es la hora del receso y podemos pedir nuestra comida. Esperen, hay unos compañeros trabajando ahí. Quiero preguntarles qué hacen. Ok. Están trabajando, por lo menos. Esto es un proyecto de literatura. A ver, aquí y aquí. Y el sesame. Aquí y aquí. Es literatura nuestro... Nuestro proyecto. Buenas. Hola, compañeros. ¿Me pueden decir? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Qué están haciendo ahorita? Lo de literatura. Ok. No cámaras, no cámaras. No cámaras. No. Es mi trabajo. A mí me vale ver el trabajo. Ok. Me da gusto, me da gusto. Los vamos a dejar trabajando. Y les deseo suerte. Les deseo suerte. Ok. Vamos para acá. Aquí. Todo esto es la cancha, la cancha general. Aquí es donde se hacen los eventos. Y, pues, los alumnos se ponen las gradas de arriba. Y aquí. ¿Cuántas gradas de allá? Ajá. Es grande allá. Ahí bailamos en la modalidad de las danzas. Es interesante bailar ahí porque entra aire y nos vemos en lo alto. Sí. Ok. Ahora, vámonos hacia lo interesante. Empezamos. Me puse un poco inquietante que mi compañero Eduardo no perezca, ¿eh? Sí. Sí. El camarógrafo. El guavo. Edward. Edward. Adiós. ¡Hola! Y, pues, no. Empezó mi carrera de danza. Danzando. Mira, vamos a poner de arriba trabajando igual. Esto es el patio cubierto. Aquí es donde se toman las clases de danza, como bien están viendo. Y aquí son impartidas en secundaria, primaria, preescolar. Son impartidas por un maestro. Y ya después en la asociación de preparatoria son impartidas por otras personas avanzadas ya. Vamos a seguir con esta zona. Esta es la entrada de preparatoria. Así que, ¡vamos! Vamos a entrevistar a Roy. ¿Qué está haciendo Roy? Estamos haciendo, vaya, estamos ensayando para el sacrificio que vamos a tener el día de mañana para la clase de literatura. Perfecto, gracias. Sí, ok. Buena, buena, suerte. Les doy un saludo a lo máximo. Aquí está nuestra maestra de física. Maestra maestra. A ver, a ver, nuestra maestra de física. ¿Qué? ¿Le gustaría aparecer el video? Le queríamos preguntar algo. ¿Cuál? ¿Qué le quieres preguntar? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días al colegio de América? ¿En Chile, de joven? No. Está dando clases. Que yo sepa usted está dando clases aquí en el Victoria, ¿verdad? Sí, así es. Correcto. ¿Cuánto da clases? ¿En el Victoria? ¿Cuándo da clases aquí? Lunes y viernes en el Victoria Martes, miércoles y jueves En el Colegio América Y diga ¿De quién de los dos es su favorito? Los dos, los dos Está bien, está bien Me da gusto, muchas gracias por su tiempo Sigamos Este salón Este salón es El salón de robótica Es nuevo, lo acabas de inaugurar apenas hoy Sí, lo acabas de inaugurar No apenas hoy, pero Sí, unos días Unos días, ok Vámonos al siguiente salón La biblioteca ¿Qué es? Es un almacén Aquí antes era un salón No sé cómo era ocupado Pero es un salón ahora mismo Era antes, primero ve Como se puede ver ahí ¿Podemos entrar? No podemos entrar ¿O sí? Ah, sí ¿Sí se puede entrar? Podemos ver que aquí hay cosas antiguas Del año 169 aproximadamente Está ahí, está ahí el micrófono, ¿sí? Aproximadamente podemos ver que aquí hay cosas De épocas anteriores Por ejemplo, esta cosa que es Una cámara, creo O no sé qué Hay mesas, no se espanten Pero esto se me dio mucho la atención Creo que es un proyector de los viejitos Donde se ponían los cassettes aquí Y pues todo eso Mi compañero Hassan Perfecto Vamos para acá, vengan Venga, vengan Mira Cierra la puerta, Leo Y como ponemos por ahí Ahí dice Biblioteca En la cual también podemos entrar, creo No, desgraciadamente no se puede entrar ¿Por qué? Está crasheada por dentro Está crasheada Pero aquí tomamos una clase de formación psíquica y ética Era muy interesante Antes aquí podíamos acceder Y podíamos pedir prestado un libro Lo que sea con nuestra tarjeta Nuestra identificación De estudiante Correcto Tarjeta de estudiante Y ya pues lo regresamos después Aquí había una madre que lo administraba Pero ahora ya no está Así que se encuentra cerrado por ahora Por ahora Sí Ahora vamos a los salones de arriba Donde estamos nosotros específicamente ¿Y qué opinas de esto, Leo? Bastante divertido Dar un recorrido a toda la escuela Lo que es nuestra escuela Pues pienso que Es bueno Darle Una enseñanza Mira Aquí podemos ver Que es Baño de hombres Donde aquí Entramos a hacer nuestras necesidades Aquí nos lavamos las manos Y aquí Están los baños Donde podremos defecar Y hacer del baño Quiero ser Mira Mi compañero Mi compañero Perfecto Camina como si Estara rosado Pero bueno Mira Aquí podemos ver Nuestro horario Agárreme esto ¿Quién es aquí? No, tú eres No sé A ver Ahorita es Mira que les estamos Con manejo de emociones Orientación, perdón ¿Quieres entrar? A ver Abre El salón de primer año Y aquí La última generación Tercero de preparatoria Son Aquí hay unas Algunas leyendas Y pues Es muy interesante ¿No? Es la última generación Y así Decoraron su puerta Y aquí Nuestra Home Aquí es nuestro salón Segundo de prepa Está solo Dañado y todo Pero Está muy rico el aire Mira Aquí podemos entrar Aquí tenemos otros compañeros Los cuales están trabajando Y pues Este es nuestro salón Donde hay cosas Interesantes Bueno Vamos desde aquí Vamos desde aquí Porque está ocupado el salón Y aquí Otro almacén Pero de educación física Antes aquí era el tercero A Pero bueno Aquí sí también se puede entrar Y podemos ver que Hay varias cosas Deportivas Tantas Estas Y estas Y esta Y listo Creo que nos tenemos que salir de aquí Porque el director nos envió con cara fea Así que Vámonos Mejor Antes de que nos revienten Y aquí Tenemos una de las vistas Hacia la casa De nuestro compañero Leonardo Leo vive en este edificio En el segundo piso ¿Qué me lo desean? Leo vive en el segundo piso Ahí Por si un día quieren visitarlo Bueno Y ahora vamos a El área más chique de toda secundaria A ver Antes de aclarar Aquí está dirección de preparatoria Y al lado Aquí a la derecha Al costado del frente Al fondo a la derecha Está el salón de audiovisual Donde se hacen las conferencias Correcto Y Aquí creo que Sí podemos entrar Aquí se encuentra la madre Sabrina Aquí se encuentra la madre Sabrina La Directora La GOAT El boss El jefe final Bueno Y el audiovisual está acá al lado Donde No creo que podamos entrar Porque están aquí Los dos directores supremos Increíble Bueno Perfecto Ahora vamos a secundaria Donde hay varias cosas Como podemos ver ahí Está el baño De las niñas Y Donde puede hacer lo mismo Que los ojos Sus necesidades Está cayendo Mápa Aquí se nos cerreó Bajo El lecho Perfecto Aquí Está primero De secundaria La cual Están tomando Una clase Muy importante Perfecto Y aquí Es un salón Abandonado Que lo decoraron Para que se viera bonito Al parecer Y acá Hay más salón Acá hay otro salón Abandonado Que es igual Al nuestro Pero Sin aire Y aquí también Otro salón Que se puede entrar Que se usa Como para guardar Y todo eso Increíble Simplemente A ver Va tu turno Mapita Explícanos Cada parte De la escuela Te toca Sección secundaria Pero ya estamos En secundaria Bueno Vamos a la otra Parte de secundaria Está aquí cerca Aquí Enfrente Aquí a tres pasos Aquí a nada Bueno Aquí Aquí es La oficina De la prefectura De secundaria Aquí es Uno de los Dos laboratorios Que hay Este es de biología Que lo dirige La maestra de biología La doctora La doctora Y este es de química Que lo dirige La química Yo creo De aquí No sé que sea La verdad La ingeniera La maestra de física La maestra de física Sí Y bueno Hacen experimentos Y cosas así Abren cosas Desabren otras cosas Ah si podemos Si podemos A ver Etc Si podemos Grabar No 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 Esto es perfecto Como se corta Si se puede Que se puede Nada mas Si Nada mas Por favorito Hace años que no entro al laboratorio Ah si es verdad una disculpa Bueno este es el laboratorio De biología No entres pentejo Ahí ya con eso Ya es suficiente Que se tiene que Cerrar porque no se puede Entrar luego Son muestras de cosas biológicas Bueno ahora toca el de química Física Que aquí pues básicamente Se hacen experimentos De hecho están los utensilios Para los ¿Cómo se llama? Los líquidos y todas esas cosas De química Y bueno pues interesante El lugar la verdad Lleno de Interesantemente interesante Lleno de Conocimiento Para las futuras generaciones No miren hay aplausos Gracias Bueno ahora vamos a otros salones Donde están nuestros líderes De mañana Bueno otro salón vacío Pero este es de secundaria Ah miren aquí hay otro salón Abre 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 Le voy a ceder el micrófono A mi compañero Leonardo Secundino Villa Hola como están Seguimos Son 18 minutos de grabación Espérense aquí Espérense aquí Hola Hola Pero es muy conciso Puedo entrevistarlo Así como no grabas Nada Ahorita Ok Hay permiso Hay permiso señores Perfecto Entren Entren Ok Ok profesor Lleva usted aquí Varios años ¿Verdad? ¿Cuántos son exactamente? Nueve años Nueve años Son nueve años Me han contado que usted vino Por cubrir a una maestra Que estaba antes aquí Y solo por una semana Pero esa semana Ha durado nueve años hasta ahora Se ha prolongado Se ha prolongado bastante Y no ha regresado Bueno ¿Qué me cuenta usted sobre eso? ¿Qué le ha gustado estar aquí? Claro Me ha parecido un colegio excelente Me gusta trabajar Aquí Me encanta la relación Con mis alumnos Y con mis compañeros Ok Me parece perfecto Y Este ¿Cuál piensa que es Su Lo que más le gusta de aquí? Lo que más le gusta La forma de trabajo Ajá La forma de Colaboración de los alumnos Ajá Y sobre todo Pues el lindole que lleva a la escuela Que es ciencia y virtud El lema que maneja Ok Lo que es este Él Es una escuela Alcorística Mercedaria Alcorística Mercedaria Ok Eso es lo más O lo primordial Dentro del sistema educativo Ok No lo molestamos más En su tiempo Nada más será eso Es muy corto Le agradecemos Por su servicio Y le damos muchas gracias 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 Hasta luego Hasta luego Vámonos Ok Ándale Vámonos Muchas gracias Muchas gracias Vámonos 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 Aquí Aquí Aguanten 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 Aquí es un easter egg Aquí es un easter egg Está abierto Está abierto señores Hola Hola disculpe Podemos nada más grabar tantito lo que es aquí ¿Sí? Gracias Este No Deja que pase Deja que pase Deja que pase Ok 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 Y aquí estamos en el área del gimnasio Esto se supone que iba a estar abierto y disponible hace bastantes años Nos habían dicho que unos tres años Hace tres años lo mismo Que se iba a abrir y no sé qué tanto Que se iban a ocupar los equipos Que estaban en buenas condiciones Y pues ¿Cómo lo ven? Sí lo están Pero no se ha abierto Y para A este paso que vamos Ya se van a abrir cuando ya nos vayamos De esta institución Ok Perfecto Las pesas sirven Funcionalmente sirven Para lo que sirven Ok Vámonos 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 Porque estamos quitándole el tiempo A una señorita Vamos Muchas gracias Gracias Hola Javi Vamos Vamos al salón de arriba Hola amiguito Se quedó un compañero Ok Este Esto Es El salón de segundo Pero también hay una vista increíble A la ciudad de Acapulco Increíble Increíblemente increíble Acapulco Ciudad de Exactamente Donde el sol arde hasta que arde Mami Aquí vivía el sol de México Luis Miguel La verdad Eso es cierto Eso es cierto Aquí vivía Eh Sí Pero ¿Quién vivía? Cantinflas 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 Aquí se encuentra la casa de Cantinflas Y pues aquí se puede ver toda la escuela Y nada más nos faltaría Nos faltaría abordar la zona de allá Los salones que están enfrente de la cancha Vamos para allá Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Ok, aquí nos encontramos con parte del staff de la escuela Aquí ha estado muchos años Y quisiera darle unas preguntas Don Javi, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias ¿Y tú? Bien, muy bien, muchas gracias Este, ¿cuántos años lleva trabajando en el colegio? Aquí llevo 33 años 33 años Sí Y me estoy enterando que su esposa también trabaja aquí, ¿verdad? Sí, también También ha estado, ¿cuántos años ha estado trabajando? 32 años 32 años O sea, solo un año después de que usted entrara Sí Ok Y puedo preguntar, ¿de casados cuánto lleva? De casados llevamos 31 años 31 años Ah, ok, ok Me parece muy bien ¿Qué es el trabajo que hace generalmente todos los días? Todos los días aquí Todos los días, en las mañanas Recibo a los muchachos en la entrada de prepa y secundaria y salida ¿Es cierto? Y ya después me dedico a varias actividades Andar reando al jardín Cuando hay eventos tengo que sacar sillas Así que después de la entrada me dedico a varias cosas ¿Sí? Sí A ver, espérenme, espérenme Seguimos Ajá A ver, ¿se encuentra ocupado ahorita el entrevistado? Está ¿Por qué? Está trabajando, tiene un arduo trabajo Aquí trabaja todos los días Y viene a trabajar incluso los fines de semana, el sábado El sábado, pues, viene con el staff de la escuela A arreglar lo que es la escuela El tiradero que llevan todos los chamacos Incluidos nosotros Aquí es el staff que mantiene limpio toda la escuela Ajá Sí Estábamos con que usted recibe a los muchachos cuando empiezan las clases Ajá, así es Ajá Y ya después me dedico a varias cosas A regar el jardín, hacer aseo en los salones Cuando hay eventos, pues, sacar sillas Y todo lo que se necesita para los eventos Y... Ok, sí ¿Y a usted le gusta este trabajo? ¿Le gusta...? Lo que ha formado por estos años ¿O su rutina...? ¿Cómo la siente? No, pues, sí Sí me gusta porque igual he conocido a varios muchachos, a varias gentes Ahora, ya con el pasar de los años, conozco a mucha gente que trabaja en el seguro, en los bancos, son licenciados Y me han hecho favores Sí, sí, sí Sí Es lo más bonito de eso Sí ¿Le agradece...? Ajá Sí, 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 sí También me gusta convivir con usted, don Javier, muchas gracias Lea, entonces le agradezco mucho su tiempo y la respuesta es que nos ha dado Lo dejamos trabajando Sí Muchas gracias Sí Ok De aquí, esto es el salón de computación ¿Ciérrate? Sí Sí Es el salón de computación Ahorita están los salones prendidos Y ahorita vamos a venir para acá, de hecho, nos toca en la siguiente clase Aquí es donde se destinará nuestro proyecto A ver, ¿cómo saldremos? Aquí, pues, hay varias computadoras Ahí se escucha el rumor Nos quieren hacer el rumor de que cambiamos las partes de las computadoras y las dañamos Sí, pero hay que nos quieren culpar, la verdad, nosotros son muy inocentes, la verdad Así es Así es, así es Así es Vamos Salimos de la zona El tiempo corrido, vamos a enseñar nuestro proyecto de literatura Ok Vamos con el tiempo Vamos Cierra, 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 cierra ¿Cerramos completamente? Ok Sí Este es el salón de inglés Hola, profe, de la teacher Y aquí arriba están los salones del profe Cristian Tiene a su disposición Estos son salones que se han mantenido así vacíos por bastante tiempo Aquí dice Conversation Room Imagino que era una zona para un salón De inglés Para hacer unas actividades o actividades libres Porque miren, aquí hay un instrumento bastante grande que se encuentra en buen estado Pero se encuentra cerrado en una vitrina Y tenemos otro instrumento aquí, pero que ya está más gastado, que es una batería Sí Entonces, sigamos 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 Me siento como si estuviera haciendo un en vivo En vez de un video Videoblog Ok Yo vivo por ahí, en la casa de allá, donde se bomba el concero Y ahí es mi casa Por si un día me quieren visitar también Ok, se está doxeando a sí mismo No lo entiendo Ok Esto es un salón abandonado Un salón que nos ocupa Ajá Vamos al siguiente salón Esto es segundo año Segundo año, pero también se encuentran aquí Solo hay cosas Hay computadoras y ya Es lo único que hay Para acá Vamos a seguir por acá Esto es El salón de química Para la Miss de química Química Miren, la química y el cuerpo humano Algo muy hermoso Y ahí está Ahí va Ok Con permiso Hola, hola muchachos Con permiso Hola Ok ¿Qué? Ok Vamos Con respeto Con respeto Con respeto Vamos Vamos al siguiente salón Esto es la capilla Aquí Mira, nada más dales el reújo Después de ese corte Muy inesperado La verdad Porque pues bueno Pasó un accidente Pero vamos a ver La capilla Con respeto Aquí, aquí, aquí Nada más aquí Con respeto Esta es lo que hace Es el corazón Por así decirlo De la escuela Aquí venimos Todos los jueves A orar A hacer oración Y aquí podemos Podemos Venir cuando nosotros queramos Si queremos hacer una charla con Dios Hacer un rezo Una oración Podemos estar solas con Él Pedimos permiso y venimos Ahora sí No sé Proseguimos Como ahora ya está acabando Nos tiramos a nuestro salón A recordar Los materiales De cada material Ahorita, vamos Ahorita, ahorita, ahorita Vamos, vamos, vamos Bueno, permiso, permiso Este Ok Nuestro tiempo se está acabando Bastante rápido Este es el salón de inglés Otro salón de inglés Y Este Vamos abajo Que es lo último Es lo último Vamos a pasar un salón Y Agarrar nuestros materiales Vamos, señores Que mierda Háganlo bien No, eh No, no, no Ok Datos rápidos Esto es el salón de música Eh, pues El salón de música Wow Escucha la música hasta acá Bye Vengan ¿Y la esquizofrenia? No Este es la sala de maestros Aquí se encuentran los profesores Y este Aquí donde descansa Toman su receso Y están sus reuniones Ok Es una demostración de lo que no debe de ser Pero bueno Faltan los otros salones Estos de acá Solo por último Este Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre Este Es el salón de psicología Pero ahora ya no lo es Es un salón para nosotros los de danza Es Y también es el salón Del profesor que entrevistamos El profesor Cristian Jair Montesabarca Bastante acogedor La verdad Gítate Gítate Te puedo lastimar A ver Increíble Increíble La maestración que es el taller de danza Sí Vámonos Los últimos salones Este salón es en 1B Pero ya no lo es Y aquí es el salón de GEM Este salón Este es el salón de GEM Jóvenes, decoristas y comerciarios Libres para librar Y con esto Aquí está la cocina La cocina Antes era gastronomía Es gastronomía Vamos a usar una parrillita Para hacer una Y hasta no estaba antes Esto está El mejor presidente de Parche 99 Y podemos ver Que hay materiales de cocina Como El mollín No sufremos Esto para agarrar Una sopa Y La famosísima esta La pan La pan De pan Vámonos Con esto Acabamos nuestra Tour por la escuela La pan La pan La pan La pan La pan Gracias. 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 Gracias.